El Ayuntamiento de Palma ha pedido al yerno del rey Iñaki Urdangarín que deje de utilizar el título de Duque de Palma por el mal uso que ha hecho del nombre de la ciudad, si bien no ha reclamado lo mismo para la infanta Cristina. De esta manera el consistorio aprobará las próximas horas una iniciativa presentada por el PSM Iniciativa Vercentesa que será modificada por el Partido Popular, dado que la coalición nacionalista reclama la retirada del título del Duque de Palma Urdangarín. Una propuesta a la que los populares se oponen porque legalmente este título pertenece a la infanta y por tanto habría que retirárselo a ella. Así lo ha informado en los pasillos del Ayuntamiento el portavoz del equipo de gobierno del consistorio de Palma, Julio Martínez, quien ha revelado que ya ha hablado con la Casa Real para informarle directamente de que este miércoles la Junta de Gobierno local acordó retirar el nombre de los Duques de Palma a la Rambla debido a la conducta del exjugador de balonmano. Por los acontecimientos de los últimos días hemos podido constatar la indignación de los ciudadanos y ciudadanas de Palma porque se ha manifestado públicamente una conducta poco ejemplar y una falta de consideración hacia el título y hacia el nombre de nuestra ciudad. Mientras tanto ha vuelto a aparecer en escena el abogado del Duque de Palma para aludir cientos de interrogantes de la prensa. Sin embargo el letrado ha constatado que aún no sabe si recurrirá a la fianza impuesta a su cliente. ¿Van a apelar o lo van a pagar? Lo tengo que estudiar. Además ha resaltado la poca credibilidad que le merecen los e-mails aportados por Torres. ¿A usted le merecen veracidad esos e-mails? ¿Y a usted? Poca, muy poca. ¿Cree que se puede imputar a Infanta? ¿De dónde han salido? El abogado se ha mostrado sorprendido por la imputación del secretario de las Infantas en el caso NOS, Carlos García Revenga, y ha añadido que la Infanta Cristina se encuentra afectada.